Que te va a gustar, que te va a gustar Traje algo que te va a gustar, que te va a gustar Oye, lo nuevo de Lory Rocky, súpale Chupa, 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 chupetín Chupa, 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 ch Chupalo, chupa lento, chupa suave, chupa lo, chupalo, chupa lo, y chupa. Y hace palmas el país Para mi amigo Raúl Cariaga Chucho que esta noche perdemos el control Báilemos lo juro cuando suene el tempo Vamos, vámonos hasta abajo, dale, mueve el tonto Toda la disco está explotando cuando suene el tum Cuando suene el tum, 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 cuando suene el tum Y el que no hace palmas se caza mañana A la palma el país Nos vamos a Europa nuevamente, mes de noviembre Dice Tengo todo lo que quieren las guachas Dice Toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Juartín eres salvador! Están locas y mueven el tonto Móven 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 el tonto Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa Móven el tonto ¡Vamos los pibes a joder! Y traje el teque, 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 para que las guachas muevan el roquete. Muevan el roquete, el roquete, el roquete, muevan el roquete, tequete, teque, teque, teque. Las nenas quieren la mema, la mema le voy a dar. Las nenas quieren la mema, la mema le voy a dar. Toma la mema, toma la mema. ¡Hala, Linau! ¡Oye! Party, party, qué? Party, party, loche. Party, party, qué? Party, party, loche. Party, party, qué? Party, party, loche. Todo el mundo de fiesta porque explota, party loche. Los aplausos bien fuertes en casa. Party, party, party.